Esta obra está planeada desde todo lo que es el viaducto Díaz Ordaz, subir por la Cambay, por un lado hacer una vialidad dual, lo que es la Cambay y la Pimentel, y terminar aquí en lo que es la Saltepec, que es la conexión que va a tener con Camino Real. De aquí a lo que es División del Norte son dos vialidades, una dividida en ida, el viaducto se va a reformar, pues es una obra que posteriormente se va a llevar a cabo. Esta obra tiene una inversión alrededor de los 50 millones de pesos. Esta obra también concluye con un puente que va a subir por este cerro, va a tener una conectividad para hacer la entrada y salida al Camino Real. Son 23 colonias que se benefician, con un total de población de alrededor de 400 mil gentes, y que son alrededor de 100 mil familias. ... ... Gracias por ver el video.